INÉS GARCÍA INÉS GARCÍA Inés García Precedente, señorita García 303 Ustedes son García, ¿no? Sí Bueno, pero el Ramoncito también es García Acá no le entregamos los chicos a cualquiera, ¿eh? ¿Qué pasa, Pedro? Pasa que estos pelotudos nos cambiaron la nena, eso pasa Nos cambiaron las nenas Miren, hay veces que la información genética no se transfiere de forma directa Morochita, preciosa, pero no tiene mucho que ver con nosotros Carmen, dame la nena No, ¿por qué? No, no, no Se la llevo al negro y nos traigo la nuestra ¿Qué es esto? Manzanilla que me dio un poquito la lila ¿Para qué? Para que esté más rubia ¿Qué le vamos a decir a las nenas? Que la tengan de hermana, Pedro, ¿qué le vamos a decir? Bueno, pero esta nena hay que anotarla o no? Sí, eso ya lo pensamos, ¿no? ¿Qué pensaron? Sí Le vamos a poner Inés a las dos ¿Qué? Nos encontramos hoy aquí reunidos Para bautizar a tus pequeñas hijas Inés García Inés García Además, cuando nos cambiamos las nenas, no sé, a mí medio como algo acá en el pecho, ¿no? Creo que hicimos mal, Pedro Enés García Enés García